Bueno, vamos a continuar el tema del DIF estatal, esta nota con la que empezamos el noticiero el día de hoy. Ya está en la línea telefónica el licenciado Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF. Alfonso, gracias por atendernos, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola Arnold, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, con mucho gusto y como sabes, siempre tratando de estar en comunicación contigo, con las personas que te ven, que te escuchan, con mucho gusto de poder compartirles, por supuesto la perspectiva también de mi persona y de la institución como lo hemos venido viendo a partir de esta nota. Creo que es una institución la que diriges particularmente noble, particularmente dirigida a hacer una política de mucha sensibilidad. Entonces creo que sí es importante que tenemos la oportunidad de aclarar lo que publicamos hoy, la investigación que hoy, o conocer tu punto de vista al respecto. Perfecto. ¿Qué nos dices de esta investigación donde detectamos que hay una presencia que data de 2017 de gentes que fueron colaboradoras tuyas y paisanos tuyos de general del progreso en el DIF estatal, Alfonso? Claro que sí, Arnoldo. Fíjate que... ¿Son las 20 que hablamos nosotros o menos o más? Mira, particularmente revisando la nota y esta investigación que enuncias y que de alguna manera se publica en tu portal, me di la oportunidad de revisarla y bueno, creo que es una gran posibilidad de este momento de poder precisar algunos detalles. Creo que sí es importante resaltar que, por supuesto que bien lo dices, el DIF estatal es una institución muy noble que ha venido dedicando su tarea justamente a tener a las familias que más lo requieren y dista mucho de una necesidad de contar con personas que puedan hacer otras tareas porque la realidad es que es mucho lo que hemos estado venido realizando y habría que enfatizar que este trabajo se ha hecho con mucha responsabilidad y sobre todo muy acerca con la gente y en los casos que se ha requerido muy en coordinación con las autoridades en cada uno de los municipios. Jaral del Progreso no es la excepción y quisiera, por supuesto, resaltar esto porque al final del día el que yo te pueda decir que con la autoridad municipal hay una coordinación positiva y hemos venido trabajando todos los programas que en su momento se requieren, pues también es importante porque al final el trabajo que se realiza desde cada una de las dependencias, pues habla por sí mismo y muy en lo particular el decirte que hoy ver esta nota y escuchar lo que están comentando en estos últimos minutos, pues sí me parece importante y oportuno y te agradezco mucho, por supuesto, a ti y a tu equipo esta posibilidad de compartir pues sobre todo para puntualizarle a la ciudadanía y que sepa que justamente nos mantenemos y tenemos muy claro cuál es nuestra labor al frente de una institución como es el DIF estatal y creo yo, como lo son todas las dependencias del gobierno del Estado, hay una responsabilidad muy particular que hay que atender siendo funcionario público desde la trinchera donde nos encontremos. Sí tenemos estas 20 personas ahí trabajando en el DIF que hoy enlistamos en la nota de zona franca, Alfonso. ¿Me podrías repetir? Las 20 personas que la investigación de Carlos Martínez encontró que trabajan en el DIF y que son originarias de Jaral, ¿suscribes esta lista? ¿Es cierto o tenemos imprecisiones? ¿Cómo lo ves? Pues me parecería importante precisar que no todas estas personas están trabajando en el DIF estatal, hay particularmente cuatro casos que identifico que no están en el DIF estatal, me parecería importante compartirlo porque al final del día creo que la imagen sean 20, sean 5, sean los que sean, pues me pareciera que lo que estamos haciendo es un mal uso del trabajo de estas personas y creo que es muy digno resaltar que cada quien está haciendo lo que corresponde, está pegado a normativa y por supuesto está dando los resultados en cada uno de sus programas. Pero no se te hace, bueno, pues una coincidencia extraña, una coincidencia que puede ser mal interpretada, que alguien puede estar pensando que estás haciendo futurismo, que sean miembros exactamente del Partido Acción Nacional los que se han incorporado y de Jaral del Progreso. ¿Quieres tú buscar una posición política en Jaral en 2018, Alfonso? No, fíjate que yo creo que será muy importante puntualizarlo también de esa manera. Yo creo que independientemente del partido con el que militan las personas, independientemente de la forma en que cada quien se acerca a solicitar un trabajo, se le entrevista, se atiende un proceso para el mismo, pues creo que todo el mundo en Guanajuato tiene esta posibilidad y el que haya estas 20 o 16 o las que sean personas de Jaral del Progreso, pues igual podrían ser de San Diego de La Unión o de Tarimoro, de Coerámaro, de León. Pero no son, si son de Jaral, digo, yo creo que si hacemos un balance de las nuevas adquisiciones del DIF en este año, los de Jaral van a predominar, tomando en cuenta además que es una población reducida la del municipio, ¿no? Ustedes me invitaron a hacer unas cuentas, ¿y qué crees? Prácticamente estas personas, que son entre estas 16 personas que están en la lista. O sea, tú dices que son 16 y no 20. Representan el 2% del personal del DIF estatal, entonces no entiendo en qué parte se podría visualizar que todo el DIF estatal es de Jaral. No, 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 tampoco llegamos a decir eso. Pero pareciera ser que todo el PAN de Jaral sí es del DIF. Creo que el 2% de la población general de empleados del DIF estatal no representa ni una mayoría, ni tampoco representa una problemática, porque cada quien está haciendo lo que le toca, eso es importante sobre todo. ¿Quiénes son los cuatro que no son, para incluso hacer la aclaración? Muy claro, te lo platico, déjame ver, aquí la tengo. Particularmente, por ejemplo, Socorro Ruiz Martínez no trabaja aquí. Te puedo decir que... Emanuel Ara no trabaja aquí. Uriel Suárez Vargas no trabaja aquí. Y Pamela Ortega Flores no trabaja aquí. Correcto. Bueno, para también hacer la presión. Sí, 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 puntualizar esta parte, que yo creo que... Digo, el que hoy haya el 2% de personas de Jaral en el DIF estatal, pues muy probablemente haya el 2% de cada municipio, el 3%, el 4%, pero al final del día creo que es importante si puntualizar y te agradezco este espacio para hacerlo. Por ejemplo, esas personas ingresaron agotando un proceso. Hay un perfil... ¿Se respetó el servicio civil? ...cubierto y lo cubren al 100%. Y por supuesto son susceptibles de una valoración periódica en temas de desempeño que se ha cubierto y por eso siguen aquí. Entonces, en términos generales, quien en su momento no cubre este aspecto, por supuesto, ya no se encuentra aquí laborando o alguna decisión se determina, pero particularmente respecto a estas personas, cada quien está trabajando y por supuesto dando el siguiente a lo que le corresponde bajo sus atribuciones, por supuesto. El tema del programa Red Móvil, Alfonso, que el municipio dice que lo manejas directamente desde el DIF estatal y que el DIF municipal ha sido, entiendo yo, desplazado del programa Red Móvil en Jaral del Progreso. Ante esto, ¿qué me dices? Importantísimo resaltarlo y sobre todo, y te agradezco mucho la pregunta, porque el programa Red Móvil es un programa estatal no solo en Jaral, es un programa estatal en el Estado, en los 46 municipios del Estado, y efectivamente el programa corresponde a un trabajo que se hace desde el Estado, en algunos aspectos directamente con la ciudadanía, y esto no es exclusivo de Jaral, eso es muy importante puntualizarlo porque podría... No intervienen los DIF municipales en el programa de entrega de... No, es un municipio. No. Es una cuestión generalizada, y algo bien importante, Arnoldo, que te agradecería que se enfatice muy claramente, el programa Red Móvil, como todos los programas del DIF estatal, cuentan con sus reglas de operación, las cuales son públicas y conocidas por todo mundo que las consulte, los alcaldes, las presidentas de los DIF, porque aparte las capacitamos y les compartimos la información directamente, los directores, el personal operativo de todos los municipios conoce estas reglas de operación, y sin ningún problema pueden constatar que ahí está escrito. Es un programa estatal en los 45 municipios del Estado, ahí no habría nada que esconder, entonces es totalmente abierto y conocido por todo mundo. ¿Es recurso estatal y lo bajan a través de los DIF municipales o directamente lo baja personal del DIF estatal? Es un trabajo, es un programa estatal con recurso estatal que se opera desde el Estado. Muy bien. Bueno, y finalmente, yo te preguntaría nada más, ¿en tus planes está buscar alguna posición política en 2018? Hoy no te podría contestar eso porque hoy no hay una determinación respecto al tema. Creo que hay mucho que hacer en el DIF estatal. Estamos muy ocupados atendiendo todos los temas, por supuesto, con un gran equipo de trabajo que está colaborando. Hoy no te podría decir que haya una pretensión. Digo, ni lo cierras ni lo abres en este momento. No, porque al final del día sería justamente lo que se denuncia en la nota, en lo que tú me comentas, pues sería futurear demasiado. Digo, si el día de hoy estamos en esto, estamos trabajando, estamos concentrados y así estaremos hasta el momento en que se tome una determinación diferente. Muy bien. Alfonso, no sé si quieras agregar algo más. Nosotros, ante lo que nos dices, bueno, haremos una nota el día de hoy y las declaraciones respectivas. Naturalmente, bueno, pues también seguiremos investigando el tema, ¿no? Sí, yo de mi parte nada más reiteraría que hay toda la apertura, hay toda la transparencia, hay toda la posibilidad de revisar lo que haya que revisar, particularmente desde mi trinchera, desde mi persona, estamos actuando apegados a normativa, apegados a lo que corresponde y, por supuesto, solicitando a todo el equipo del DIF estatal, independientemente de dónde sean originarios, que hagan su trabajo como corresponde y que, por supuesto, lo hagan bien en beneficio de la ciudadanía y de las familias más vulnerables. Para eso estamos aquí. ¿Me permites preguntarte, cambiar de tema y entrarle al asunto de Ciudad de los Niños? Sí, claro, por supuesto, a tus órdenes son. Bueno, sobre todo aprovechando que tenemos este espacio, porque nos quedamos un poco en la idea de que se iba a cerrar la Ciudad de los Niños, lo anunció el gobernador, después tuvimos la reacción del obispo irapuatense que dijo que no tenía notificación alguna de este tema. Ahora, ¿no hemos tenido una información pormenorizada y oficial de si ya se tomó esta decisión, si ya se decidió cerrar? ¿Cómo se cierra en ese caso? ¿Qué nos puedes actualizar de la información, Alfonso? Mira, prácticamente sería en seguimiento a lo que pudimos platicar el de que estuvimos visitándolos a ustedes y, por supuesto, a la información que se ha generado posterior a eso. Particularmente nosotros, como DIF estatal, continuamos enfocados en el seguimiento y atención al plan de restitución de derechos de las niñas y niñas y adolescentes. Esto que implica que, por supuesto, en el panorama podría visualizarse en algún momento, una vez que el plan de restitución de derechos lo defina, el que los niños se encuentren reintegrados con sus familias en algún otro espacio. Pero no ha pasado aún. No ha pasado aún. Hasta que terminemos estos planes de restitución o se concluyan o estos planes definan alguna acción específica. ¿Los niños dónde están en este momento físicamente, los sesenta y tantos o cuarenta y tantos? ¿Perdonar, no puedo repetir? ¿Dónde se encuentran los niños que estaban localizados en el albergue cuando ustedes intervinieron? Bueno, se encuentran residiendo en la ciudad de los niños. Todavía. En este momento, pues, algunos en sus escuelas, por supuesto. Claro. Porque justamente a partir de... Pero ahí pernoctan, ahí hacen sus alimentos. Por supuesto, ellos se encuentran todavía en el mismo lugar y ahí estarán y creo yo que de ahí la... Entonces, no ha habido tal cierre. Se va a cerrar en un futuro, pero no ha habido tal cierre. Es una probabilidad y es una de las opciones, más no es una definición ya tomada hoy. En el panorama podría estar esa, pero no le corresponderá ni al vice estatal determinar eso porque particularmente nuestra labor es planes de restitución, seguimiento a los mismos y que los niños estén en las mejores condiciones posibles. Los niños que estaban en Moroleón, ¿se concentraron a Salamanca? Sí, es correcto. Ocho niñas, niños, adolescentes se concentraron... Lo que ya nos habíamos platicado. ¿A Moroleón está cerrado? Desconozco si está cerrado, por lo menos nosotros hemos garantizado... Pero no están ustedes ahí en este momento. Niñas, niños, adolescentes. Ustedes no están interviniendo en Moroleón. No, se intervino en un momento y que implicó justamente detectar a las niñas, niños, adolescentes e integrarlas con el grupo que tenemos en Ciudad de los Niños. El tema que incluía la sentencia de una posible intervención en la administración e incluso en las finanzas del albergue, ¿les tocaría a ustedes? ¿Se ha procedido o es algo que tampoco te compete? No, de hecho la sentencia muy claramente lo dice, que será la Procuraduría General de Justicia quien revise ese tema porque es una cuestión de investigación. Nosotros estaríamos implicados y directamente continuamos atendiendo el tema de las niñas, niños, adolescentes. Entonces, ¿hoy la atención cotidiana, los insumos que se gastan, corren por cuenta del presupuesto del DIF? Es correcto. De hecho, actualmente así lo estamos haciendo. Justamente hoy que entran a la escuela las niñas, niños, adolescentes, dotándolos de todo lo necesario, con sus traslados y por supuesto buscando que estén en las mejores condiciones. En ese aspecto también, la parte educativa, que es uno de sus derechos, estamos haciendo mucho énfasis y cuidado en el detalle de respetar el mismo. Alfonso, muchas gracias. No quise desaprovechar también de hacerte estas preguntas. Bueno, seguiremos pendientes de otros temas y yo te agradezco mucho la disposición a hablar de lo que publicamos el día de hoy. Arnold, muchas gracias. Te agradezco a ti y un saludo para todo tu auditorio, deseando que por supuesto estemos todos lo mejor informados posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Que estés bien, hasta luego. Déjame hacer una breve pausa. Gracias.